¿Qué tal amigos? En esta oportunidad les traigo el Cisco Exploration 1, 2, 3 y 4, en su versión 4, totalmente al español. Espero les sea de mucha utilidad, y obtenga su certificación CCNA. No se olviden de suscribirse y visitar el blog de Gigatech Networking, en el que encontrarán más sobre el mundo de las redes informáticas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.